Habitantes beneficiados con el programa Empleo Temporal de la Colonia José María Morelos en Altamira, piden a las autoridades una explicación sobre la ejecución de recursos en dicho esquema, ya que se trabajó menos de las semanas pactadas desde un principio. Nos dieron que dos meses de trabajo y nos rebajaron a un mes y medio, después que un mes y dos semanas, y nos hicieron firmar tres, firmamos cuatro y trabajamos tres, y la otra, ¿dónde está? Entonces, nos hicieron que nos iban a pagar a la licenciada Liliana, y que estuviéramos trabajando y que nos iban a pagar. Explicaron que se limitaron las semanas de trabajo firmadas en el programa de la Sede Sol y temen que se registren irregularidades en el manejo de los recursos asignados. Sede Sol, suponemos que nos hicieron algo de dos meses para que nos... Oye, yo te voy a decir algo porque voy a cumplir, no voy a avalar nomás porque sí. ¿Y hace cuánto ya se les terminó, digamos? Ya, o sea, nomás tres semanas que trabajamos, sí, aunque no había chamba, no había dinero, no había recursos. ¿Y si las pagaron? Sí, las tres semanas, sí. Pero la otra que firmamos, no. Falta una que firmamos y no nos pagaron. Y digamos que no había trabajo, no había dinero. ¿Cuánto les pagaron por semana? Ochocientos. ¿Por semana? ¿Es lo que no les han pagado? No, sí nos pagaron tres semanas, pero firmamos una y no nos pagaron, esa no fue pagada. ¿No la han trabajado tampoco? No la trabajamos porque nos dijeron que no la trabajemos. Pero ahí en... Porque no había recursos. Podría haberse... Pues con la firma, o sea, ¿por qué firmamos entonces? Noticieros, Canal 9.